al maestro Chuy, que hoy regresa fuerte y más fuerte que nunca. Te cuento, aquí en Estados Unidos, en una corte de Nueva York, acudió a escuchar su sentencia Emma Coronel. Y qué mejor que el maestro Chuy para que nos diga su numerología de ella, qué le depara el destino, por qué ella solamente va a estar tres años en la cárcel más y nunca podrá regresar a México por su seguridad. La verdad, esta noticia le ha dado la vuelta al mundo y me encantaría escuchar esa situación de Emma Coronel a mi querido maestro Chuy. Bienvenido, ¿cómo está? Bienvenido, maestro. Hola, hola, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues... Maestro, baje un poquito más su cámara, porfa, porque se le ve como cortadita su... Ahí, ahí, ahí está bien, ahí. A ver, a ver si ahí está mejor. Ahí está mejor, gracias, gracias. Perfecto. Bueno, es muy interesante analizar esto porque en cuanto a... Ella es de... La señora Coronel es del 2 de julio de 1989. En sus pilares tiene serpiente, caballo. Esos dos están en muy buena armonía, todo lo que es trabajo, etcétera. Pero en las relaciones más personales o íntimas tiene puerco que tiene choque con serpientes. O sea, eso quiere decir desarmonía en las relaciones personales, matrimoniales, noviazgo y demás. O sea, que no tiene buena estrella para eso. Ahora, su ciclo personal es 5. No está mal el ciclo personal, pero hay que aclarar lo siguiente. En la serpiente y en el puerco, en estos dos signos, hay estrellas de escándalo y estrellas de... Tanto de escándalo y de deshonestidad o de personas que se acercan para sacar provecho de situaciones, para estafas. O sea, no es muy bueno eso, ¿no? Eso está, digamos que en una posición de uno de sus signos, que es el cabalí, y en el de la serpiente tiene una estrella 5, que también son demoras, accidentes, desgracias. O sea, no está bien esa expectación, ¿no? Lo que tiene ella. Ahora, bueno, pues de que va a salir en libertad, pues sí, tiene buenas estrellas para que salga y habrá hecho quizá buenos tratos para que sea tan corta la condena. Pero bueno, imagínate vivir una vida en donde no puedes tener paz, pues yo creo que eso es lo más valioso que puede haber, ¿no? Una es la salud y la otra es tener una vida en paz, ¿no? Y si tomas malas elecciones o elecciones equivocadas, erróneas o como sean, pues lo primero que pierdes también es la paz, ¿no? Hay muchos valores, ¿no? La salud, la paz, la libertad, son cosas más maravillosas que ser famoso, que ser rico, que ser lo que sea, ¿no? ¿De qué sirve tener todo eso si no puede ser libre, saludable y estar en paz, etcétera, ¿no? Ajá. Entonces, ¿usted qué ve en el futuro de ella, maestro? ¿Va a poder ella tener una vida glamurosa, de mujer rica, millonaria, como la tenía antes? ¿O será una Emma Coronel que se ve en la oscuridad, en el aislamiento? ¿O ella tiene una estrella basada en su numerología para siempre brillar? No, yo creo que, pues aunque la tenga muy brillante, no le conviene llamar mucho la atención, ¿no? Más vale estar, o sea, sentar cabeza. Uno tiene que sentar cabeza de las situaciones y escuchando todo lo que estaban comentando anteriormente, definitivamente el karma es el karma. O sea, no hay una situación que sea injusta. Todo lo que sucede es una acción, reacción, una causa y un efecto. Ajá. Si tú actúas de cierta forma, pues vas a meterte en situaciones donde se va a ver manchar tu reputación, tu prestigio, y eso es por algo. Como dice el dicho, pues cuando el río suena es porque agua lleva, ¿no? Claro, ¿y en qué le ayuda a ella su numerología para, para, porque todo se esperaba y todo se suponía que ella tenía que pagar muchos años de, en prisión, pero sin embargo, nada más van a ser tres años. ¿En qué le ayuda sus números a ella? Eh, para, para tener libertad o esas personas nacieron para estar libres. ¿En qué le ayuda, maestro? Si me pudiera explicar un poquito eso, por favor. Pues está un poco complejo porque hay, hay cosas, por ejemplo, que, pues, corre así como quien dice, me, me guardo los comentarios, este, porque, pues son cosas, o sea, obviamente delicadas, ¿no? Uno tiene que, que observar matemáticamente, como te digo, no se ve ninguna complicación, hay buenas estrellas, hay buenas situaciones, seguramente eso le pudo haber ayudado a tener buenos tratos para que le hayan podido reducir, o sea, la, la situación, la condena, y bueno, ya se verá qué situación se va a, a suscitar, ¿no? Claro, maestro, sabe que, maestro, ya tiene mucho tiempo que no le hemos dado, eh, atención a todo nuestro público, y me encantaría leer unas dos, tres personas que quisieran saber de su numerología, ya que estamos empezando navidad, y por aquí escribe a Ana Herrera, y le dice que es del once diecinueve del ochenta y uno. Bueno, ella debe de tener precaución, ser como muy, en un estado para este siguiente año, de quedarse observando discreción, evitar meterse en problemas legales, no iniciar cosas nuevas, por eso mejor observar, ¿no? Mantenerse en un estado pasivo, ya que pase el dos mil veintidós, entonces sí, que inicie sus proyectos, que inicie relaciones, pero este año que viene es para estar pasivo, no va a ser malo, pero no le conviene ni abrir negocios, ni casarse, ni cosas donde se inicie una relación, porque no funcionarían. Ah, por aquí dice, Rosy Rose, cero tres veintidós, del siete nueve, del siete ocho. Cero tres veintidós. Cero tres veintidós, son siete, siete, son, bueno va a ser un año, por ejemplo, para reestructurarse, para reinventarse, para organizarse. Estoy hablando de, del año que viene, dos mil veintidós, este año fue muy como de relaciones públicas, de comunicación, de, o sea, tener contacto con mucha gente, pero ahora vienen momentos en donde hay que planificar, organizar, tomar esas decisiones, de ver qué es lo que realmente me está funcionando en mi vida, ya sea de trabajo, ya sean relaciones, ya sean en negocios, y entonces, sí, hacer nuevas estrategias. Y la última, mi querido maestro Chuy, se llama Alma Ochoa, dice que ella es el veintiocho de abril de mil novecientos setenta y seis. Ok, vamos a ver, Alma, bueno, fue un año bastante pesado, a lo mejor, con mucho correcor, muchas cosas nuevas, que no estaban en control, porque es signo dragón, entonces, la pasaron, muchas personas de ese signo la pasaron difícil, no fue un año muy tranquilo, pero este año ya van a poder así como tener un suspiro, así, ya pasó la tormenta, ya va a estar más tranquilo, ahora sí ya nos podemos enfocar a lo que sigue. Si llegó a terminar una relación en su vida, pues, que vea el aspecto positivo de que siempre hay un cambio por algo, por alguna situación positiva, hay esos cambios. Perfecto, maestro Chuy, muchísimas gracias, maestro. ¿A dónde lo puede contactar toda nuestra gente, para toda la gente que no alcanzamos a leer, y que quieran saber su numerología en privado, a qué número le pueden llamar, o cómo pueden contactarlo para una consulta? Claro que sí, puede ser al teléfono WhatsApp 562-334-7435, ahora sí que las consultas están abiertas, todo lo que quieran saber de lo que hablamos, ciclos, cuándo invertir, cuándo invertir, qué hacer, o sea, aprender cómo hacer las cosas en el momento y en el tiempo más adecuados, para estar en armonía. Y también quiero invitarlos porque precisamente estoy en California para hacer el evento el 5 de diciembre que tenemos, de predicciones para el año de Antigra, en la mañana de 10 a 1, y en la tarde tenemos un seminario que ya son 17 años haciendo este evento, que es la bendición de las carteras, que es enfocado sobre todo a mejorar la economía de las personas. Claro que sí, maestro, para toda esa gente que quiera estar presente, es el 5 de diciembre, ¿verdad? 5 de diciembre es el evento, estamos todo el día, pueden asistir en persona, los que se inscriban, quedan pocos lugares, o pueden también participar en línea. Por favor, no dejen las cosas últimas porque hay que...